Y bueno, es bastante amplio por ahí, primero empezar y, digamos, definir lo que es una alimentación saludable, sí, la importancia de incorporar todo tipo de alimentos. Existe por ahí el mito de que hay alimentos que no se pueden comer o que hacen mal o lo que sea, y la verdad que eso no es así. Siempre que se respete la cantidad, que se coma poco, sí, se puede comer casi todo. O sea, la idea es la variedad en cuanto a la alimentación. La variedad y la poca cantidad. La poca cantidad. La poca cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué la poca cantidad? Para regular, o sea, digamos, si no excedemos, obviamente vienen otros problemas, vienen sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, y lo ideal sería comer de todo, incluir todos los nutrientes en pocas cantidades y en varias comidas al día. Bueno, ahí ya me dejaste picando una primera consulta, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces por día es lo ideal que tenemos que ingerir comidas? Bueno, lo ideal son cuatro comidas al día. El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y opcionalmente, digamos, si queremos, dos colaciones, a media mañana y a media tarde. Bueno, la idea, en base a lo que estás diciendo, es de mantener una dieta saludable y un peso, un peso que sea conveniente. Sí, es el principal punto como para prevenir enfermedades, digamos, a largo plazo, principalmente las que más afectan a la población, como el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, todas, digamos, parten de una alimentación balanceada y un peso saludable. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sería un desayuno? Vamos a adentrarnos en el desayuno. Que mucha gente, por una cuestión del trabajo, de las actividades, no le da mucha bolilla al desayuno. ¿Qué es lo que sería un desayuno ideal? ¿Y cuál sería la hora conveniente, la hora ideal de desayunar? Bueno, el desayuno es la comida más importante del día, sí. Es cierto que en muchos casos no se realiza por falta de tiempo, por falta de hábitos, sí. Pero generalmente es conveniente que sea la primera comida del día, justamente su nombre lo dice, desayuno, rompe con el ayuno de varias horas sin comer de la noche. Y bueno, lo ideal es que sea completo, sí. Que se incorporen, por ejemplo, cereales, sí, que nos den energía, como por ejemplo, pan, galletitas, tostadas, leche. En algunos casos por ahí las personas te dicen, no tolero la leche, no me gusta la leche. Pueden reemplazarlo por yogur, por alguna infusión, sí, como té, mate, cocido. Y eso. Y la fruta, pero en realidad acá en nuestra región no estamos acostumbrados a esos desayunos completos con frutas. Tipo brasilero, sí. Claro. Pero, digamos, se puede empezar por usarla como colación de media mañana, por ejemplo, una fruta. Entonces estamos teniendo un desayuno completo sin, por ahí, desayunar a los que no estamos acostumbrados. Porque lo importante también es respetar nuestras costumbres y nuestros hábitos a la hora de alimentarnos. Bueno, me pongo a pensar en el desayuno yanqui, ¿no? En el desayuno norteamericano, que a mí me asusta. O sea, el tocino. Hablamos del tocino, por ejemplo. Por ejemplo, los cereales sí que comen mucho los yanqui, ¿no? Y, bueno, y otras variedades de productos. De todo. El desayuno de ellos es totalmente, digamos, gigante en comparación al nuestro. Pero hay algunos alimentos que no. Por ejemplo, el tocino o alimentos muy grasos en el desayuno, no. Los recomendamos. Porque lo ideal es que sea completo, pero a su vez liviano, que nos permita realizar las actividades del día, ¿sí? Y, generalmente, la gente que no desayuna suele tener problemas de pensamiento, de concentración. Si a la mañana se ven los chicos en la escuela, por ejemplo, que no desayunan, tienen un menor rendimiento escolar. Bueno, así que volviendo a nuestro país y a nuestra provincia, nuestra querida provincia de Misiones. Así que tenemos, no sé, un buen mate cocido con leche, ¿puedo andar? Sí, totalmente. ¿Lo mezclamos con cereales? Cereales o pan o galletitas. Y le acompañamos una fruta. Sí. Ese sería un buen desayuno. O puedo ponerle mermelada si quiero, por ejemplo, el pan también. Bueno, ese sería un buen desayuno. Un buen desayuno.